En el video de hoy quiero contarles de cuando empecé a coleccionar fragancias. Mis primeros aromas fueron Hugo Boss Bottle, Mont Blanc & Blanc y CK Euphoria. No tenía ni idea de cuándo usarlas o qué tipo de fragancias eran. Al igual que la mayoría de la gente pensé que simplemente olían bien y que me los pondría cuando quisiera. Sin embargo, al igual que con la ropa, una vez que empiezas a tomarte más en serio tu aroma personal, te das cuenta de que hay un momento y un lugar para ponerte ciertas colonias. Así que en el video de hoy cubriremos los 5 tipos de colonias a tener para tener un aroma especializado en cada ambiente. Número 1. Versátil. Como una navaja suiza de confianza, cada coleccionista de fragancias debería tener al menos una fragancia maestra de todos los oficios como su primera compra. Estos deben ser atractivos para las masas, seguros, duraderos y, con suerte, obtener elogios. Si tuvieras que comprar a ciegas este tipo de fragancias, yo te recomiendo Mont Blanc Explorer, un suave clon de Crida Ventus, como una opción asequible. Y Yves Saint Laurent y EDP, una fragancia aguda y herbácea de gel de ducha, para un presupuesto un poquito más alto. Número 2. Noche de cita. Una de las principales razones para usar una fragancia es aumentar instantáneamente el atractivo y la confianza. Tu primer aroma, al ser versátil, puede usarse en este escenario, pero lo más probable es que ese sea tu aroma de día. Para realmente entrar en ese estado de ánimo romántico, te recomiendo que tengas un aroma de noche que no sea fuerte. Una compra a ciegas segura y asequible es Zara Rich Warm Addictive, una fragancia de coco y tabaco, que es una de las pocas creaciones originales y de sus mejores fragancias en general. Una fragancia económica de rango medio para una compra potencialmente ciega es también Dolce Gabbana de One o de Parfum, una de las colonias más perfectamente equilibradas en el ámbito de los diseñadores. Sin duda, la definición de seguridad. Número 3. Profesional. Luego de tener una fragancia para el día y otra para la noche, deberías tener una para el trabajo. Allí es donde la gente pasa la mayor parte del tiempo, incluso si es en casa. Estas fragancias no solo te ponen en un estado más productivo, sino que también impresionan. Que es algo que necesitas en esos momentos cruciales como entrevistas o reuniones. Las dos compras a ciegas más seguras para oler como si hablaras en serio son Burberry Touch, una fragancia de pimienta y almizcle, asequible pero de alta calidad. Y Prada Amber Pour Homme, una fragancia de jabón en polvo, ligeramente dulce y muy especiada, con un rendimiento excelente. Número 4. Verano. Cuando es temporada alta de calor, los aromas habituales no lo cortarán. El calor activa las fragancias, por lo que las altas temperaturas pueden hacer que tu colonia sea demasiado intensa y autoritaria. Una fragancia de verano debe ser ligera, pero idealmente duradera. Una gran compra barata a ciegas es considerar a Nautica Voyage, una fragancia oceánica de pepino que dura 6 horas. Así como Dolce Gabbana Light Blue o Intense, una fragancia oceánica de sal y almizcle de precio moderado y con un excelente rendimiento. Número 5. Discoteca. Y finalmente, las fragancias nocturnas, que a diferencia de sus contrapartes de citas nocturnas, son ruidosas en su proyección y están diseñadas para llamar la atención en entornos con muchos estímulos. Si quisieras una compra a ciegas accesible, te sugiero Rasassi Daresh, un aroma de vainilla floral y especiado que te hace oler como todo un Playboy. Por supuesto, también tengo que sugerirte Versace Eros, para cualquiera que esté dispuesto a gastar un poco más por una fragancia de menta, manzana y vainilla. Eros es actualmente la primera fragancia de claving más segura que puedes poseer. En definitiva, no hay reglas estrictas sobre qué fragancias debas comprar primero, pero esto es lo que tiene más sentido en este momento. Este sistema está diseñado para hacer que tu juego de aromas sea inteligente, y para asegurarte de que no tengas 5 aromas de citas nocturnas, que es algo sorprendentemente común. El secreto es lograr una buena variedad para cada ámbito. Si nuestro video te ha gustado, te invito a suscribirte, darnos tu like y dejar tu comentario. Y te espero como siempre en próximos videos. Chau, que tengas un excelente día.